Hola muy buena gente, soy Womensha y chavales y estamos en un nuevo video de FIFA De FC Mobile chicos, ya ha salido el evento nuevo de Road to the Finals Camino hacia la final de la Champions League, hablaremos de ello, los cálculos, lo que se puede conseguir Pero antes chicos, vamos a ver porque en el día de ayer y entre esta madrugada Ha saltado la noticia de nuevo evento que va a salir, que van a presentar la semana que viene Vamos a ver los leaks, todas las filtraciones y también se han presentado en Corea las novedades del gameplay Recordar que el martes día 2 vamos a tener directo oficial con el director de gameplay, Timo Desde Japón donde va a enseñarnos todos los cambios que ya se han aplicado en Corea Y vamos a ver antes de empezar con la Champions algunos de ellos, así que vamos para allá Empezamos con las filtraciones chicos, Sapurit, lo que ha publicado Primero, intercambios, ojo a los intercambios de 93, 94, vale Hay algunos que pueden llegar a ser interesantes, como siempre tenéis la tabla con los jugadores Por si se interesa alguno y tal, gastar Yo por ejemplo ya es que me he quedado con muy pocos después de hacer tantos SBCs Todos los días, todas las semanas, vale Pero como siempre tenéis la tabla, vale Pero lo que nos interesa es esto chicos Los centuriones se confirma que la semana que viene tendremos el martes el teaser, vale Supongo que el lunes publicarán el diseño de las cartas, martes las cartas Como siempre, no sé si en el directo nos enseñarán algo de centuriones Yo creo que el directo era muy 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 centrado en toda la actualización de gameplay, vale Y ya recordad que van a cambiar ataque enfrentado, muchas cosas de gameplay Va a cambiar completamente el juego O al menos creo que va a cambiar la forma de jugar de muchos de nosotros, vale Y ojo, se podrán convertir las fichas de héroes y los del pase en puntos de centuriones Así que aunque no juguéis más a héroes, intentad farmear puntos Porque ya sabéis que siempre puedes conseguir algo en los centuriones Recuerdo, centuriones, un evento que ya hemos tenido en consola Hemos tenido cartas interesantes en consola Salió hace bastantes meses Y se confirma también que va a llegar Van Basten Una de las cartas siempre más chetadas de todas las temporadas Uno de los mejores delanteros Recordad ese Van Basten con Ronaldinho Ese que tenías que farmear un montón de puntos en cara a cara de ataque enfrentado Para finalmente conseguir una de las mejores cartas que ha habido En toda la historia de los FIFA Mobile, vale Estará en un próximo intercambio Vamos a ver que media le meten Lo mismo, 8 packs y tokens Supongo que será como Jair Jin y como Roberto Carlos como Gullit Habrá una versión de Van Basten más asequible en los SBCs Que va a ser bastante free to play con todas las cartas que nos han dado de SBCs Recordad, nos han dado muchas cartas de SBCs Intransferibles con las misiones de Champions League Guardad todas esas cartas por si os interesa Una versión de Van Basten Y supongo que luego habrá otra Van Basten de más media 97, 98, supongo en la tienda, vale Puedes elegir a Lama que le eleva a Nistel Zico Y jugar al evento Bueno, vamos a ver Mared, Duncan, nuevas cartas de regalos Simons y Cavani sin confirmar, vale Eso por parte de los leaks Vamos a ver la semana que viene lo que nos presenta oficialmente Y por parte de la actualización chicos FC Mobile News me ha pasado algunas cosas y datos por privado La verdad, está publicado todo lo que se ha actualizado en Corea Recomiendo seguir esta cuenta, FC Mobile News, vale Bueno, aquí un diseño de Van Basten 97 Así con el escudito de centuriones La verdad que está guapo Y fijaros, mi impresión es después del ataque enfrentado, vale Está totalmente corregido para los que ejeran ese ataque enfrentado Tienes más grandes oportunidades como se muestra No interrumpen tu último ataque Lo cual también está arreglado, vale Vamos a ver, vamos a ver si por fin Han arreglado esas pequeñas cosas que daban mucho, mucho por culo En ataque enfrentado Yo hace mucho tiempo que en el juego estoy realmente bastante viciado A cara a cara Otra de las grandes novedades chicos Se introduce la niebla como novedad en el tiempo, vale New gameplay más Fuggy, vale Hay 7 segundos aquí Podemos ver, bueno, tampoco es que sea la gran niebla Pero bueno, todo lo que sea novedades chicos Bienvenidas sean Luego el modo espectador, vale Que hay una parte de Liga vs Liga, vale Ya dije que Liga vs Liga tienen que renovar las recompensas Y ya os puedo confirmar No puedo decir cuáles van a cambiar Pero va a haber recompensas específicas de Liga vs Liga, vale Aparte de todas las novedades Así que no sé si las van a meter al principio en el gameplay Pero va a haber cosas nuevas para incentivar Ya dije que era un modo de juego que yo encontraba Que era bastante jugable para crear piques, clanes y tal Pero claro, tenían que meter recompensas como teníamos antaño Con los rivalas, etc, etc, vale Van a meter eso, no os puedo decir aún cuándo ni el qué Pero vais a tener recompensas Os lo digo aquí como exclusiva, vale Y fijaros lo que dice aquí Respecto al modo espectador hay dos tipos de recompensas O sea, tendémonos puntos por espectador Esto no sé cómo realmente va a funcionar Puntos competitivos avanzados que obtienen al completar partidas De otros usuarios que vieron Qué guapo Y puntos de espectador que obtienes cuando ves el partido Te salen aquí los MVPs Supongo que esto es un menú donde tú has visto partidos O la gente ha visto tus partidos Y te van a dar puntitos De espectador Vamos a ver en qué se usan Si se usan en la tienda O para canjear también en eventos Vamos a ver si esto Realmente todo esto llega a la versión global Se supone que sí Y se supone que lo vamos a ver el martes Y ya para acabar este tema chicos En el mantenimiento Reinicio de servidores Gameplay Mejoras Partidos de clan Spectator Eternally Con un update Vamos a ver esto No sé Sin mejorar La verdad es que también podrían cambiar Todo el tema de Zidane Y meter otros jugadores Y otro viaje de iconos New Login Rewards ¿Vale? Nuevas recompensas por entrar Toti 24 Program Termination ¿Vale? Exchange Update ¿Vale? Cambios en los SVCs Nuevo evento Ya sabéis que esto sí que puede Diferir un poquito de la versión global Pero bueno Muchísimas cosas chicos Tengo muchas ganas del update Y ahora sí Llevamos ya con el camino A la Champions ¿Qué os parece el evento? ¿Mola? ¿No mola? ¿Vale? Principalmente tenemos el pase con Llano Black Bueno no está mal si buscáis un portero O queríais cambiar el portero Y luego tenemos estas fichas ¿Vale? Los jugadores Ya sabéis Cada vez que pasan una ronda Suben un nivel ¿Vale? Cuartos más uno Semifinales más dos Final Más tres Ya os dije Que el más cinco Que se podía conseguir Con esto Más las Las cartas específicas Que ahora veré No iban a ser los jugadores Top Media ¿Vale? Iban a ser jugadores de 90 a 91 ¿Vale? Por eso lo digo que Como máximo Iban a llegar a 96 ¿Vale? Y luego tenemos pues Al menos tenemos un evento De jugar algo ¿No? Cada día te dan los 20 tickets Y con los 20 tickets Como ya habíamos visto Este formato Pues te dan Más o menos puntos Dependiendo de si juegas Ataque enfrentado O cara a cara ¿Vale? Y aparte también te dan Los puntos del pase Nosotros jugaremos Cara a cara Como siempre Y pase lo que pase Supongo que como te ponen aquí Las copas Te van a parejar Con el matchmaking A nivel de copas ¿Vale? Y luego los Intransferibles Como siempre Jugadores Gemas Intransferibles ¿Vale? Lo interesante aquí Es conseguir el masierano Y todas estas recompensas Son free to play ¿Vale? Jugando el mínimo De partidos Creo que Es conseguir Los 120 ¿Vale? Esto Lo vamos a conseguir Yo creo que Es relativamente fácil Y luego en cuartos de final Esto es muy fácil Simplemente tienes Las fichas Que las reclamas Y aquí chicos Por cierto Son las mismas fichas Que teníamos En la Champions ¿Vale? En la tienda Podéis ir a reclamar Los jugadores Aquí simplemente Por elegir un jugador Si pasa en la vida real La verdad Se han flipado un poquito Con el tema De marcar dos goles O dos asistencias En muchos de los requisitos ¿Vale? Trozara o Nabri Luego los elegiremos En el directo Kamavinga o Kovacic Este es más fácil El de mantener La portería a cero Madsen O Witzel Y yo ya aquí He escogido a Rafinha ¿Por qué? Porque simplemente Por el que El jugador ¿Vale? Fijaros que Es o portería a cero O dos goles Y asistencias Simplemente por esto Ya en las misiones Chicos Te dan un sobre Donde te dan Prácticamente Todos los jugadores Os pongo unos ejemplos ¿Vale? Para que veáis Sancho, Sancho Joao, Félix ¿Vale? Te dan un montón de jugadores Todos transferibles Y diréis ¿Para qué sirven? Los han puesto Para que probemos Todos los jugadores Los han puesto Porque van a meter Una cantidad brutal De SBCs Bueno Te dan créditos Y recuerdo Aquí lo bueno Es que Te pueden salir Los mejores jugadores Te puede salir Hasta máximo El Oblak El Oblak De 95 Así que Si tenéis suerte Podéis sacar Aunque sea un transferible Un portero ¿Vale? Por ejemplo Este chaval Ha tenido suerte Havers Y Oblak Cartas que A priori Son de las más interesantes De lo que tienen En el evento Cada semana Van a salir más ¿Vale? Fijaos que del Barça Ha salido Rafinha Y algunos Pero La semana que viene Tiene que anunciar Pues el Tegre Stegen El Kundel Araujo El Lewandowski Creo que está confirmado Y muchos más De otros equipos Que publicaron Pues Artemi Y tal En sus redes sociales ¿Vale? Vitinha Este es Lo que me ha salido A mi ¿Vale? Vitinha Sancho Brahim Y tal Bueno Los usaremos Como ya he dicho Vamos a ver Ese Van Basten Si es interesante ¿No? Si es similar Como el Gullit Roberto Carlos Y Yalginho Puede ser un intercambio Bastante interesante Así que os aconsejo Guardar cartas Para los centuriones Y ya para ir acabando Chicos Como siempre Los cálculos de Nakata Que lo veis claro ¿Vale? 20 por cada semana Mínimo 120 En una semana Free to play Y las 5 rondas Free to play Como ya os he dicho ¿Vale? Aquí no me he saltado nada Pasamos Life over al máximo 3 jugadores Máximo más 3 ¿Vale? Las cartas normales Van a tener más 1 Más 2 Más 3 Dependiendo de lo que hagan ¿Vale? Y las de condiciones específicas Suman esto ¿Vale? Lo que haga su equipo Más si cumple Los requisitos especiales Que ya os he dicho Las asistencias Los goles Las porterías a cielo Podrían llegar A más 5 Pero como ya habéis visto Son cartas de 90 O de 91 Los 4 tokens Estos que nos regalan Y por último Las misiones Y el pase De Oblak Como siempre Nos dan las cartas de Nesta Del último pase Tendencia de eventos De eventos tan malos Supongo que en el mercado Al principio Podrían sacar algo Pero bueno Nosotros en el directo Abríamos algo Os espero esta tarde En Twitch Como siempre Y nada chicos Espero que os haya gustado Que me dejéis un buen like Suscribiros al canal Y como siempre Toda la información Aquí en el canal Yo volvéis Un saludo a todos Disfrutad Chao Chao Chau Chau